¿Se te fue alguien de confianza? ¿Tenés que rearmar? ¿Qué rasgo pasa y qué rasgo no pasa? Le tengo que ver pasión. Si no me transmite pasión... O sea, si se patea los pies... Digo, obviamente hay un tema de la calidad. Yo siempre he insistido mucho en la calidad humana en los equipos, ¿no? Si vos no tenés eso, todo el resto no está. Pero, viste, en una entrevista a vos esa gente que no te transmite, que tiene pasión por lo que es y lo que hace, no importa. O sea, obviamente si está buscando para cierta posición, serán lo que hace. Pero hay gente que transmite pasión y hay gente que no. Bueno, para mí las personas que no transmiten pasión es un tema. Yo miro mucho más por ahí la parte de un perfil de la inteligencia emocional de las personas, no solo la agresividad que pueda tener y la sangre que tenga para ir para adelante, cómo se integran equipos, que llegue a un equipo para sumar, para sumar, un equipo que tiene años. Eso lo miro. Eso te diría que es lo que más miro. ¿Cómo se integra esa persona en un equipo que viene a funcionar? No hay un one-man show acá, es equipo. En ciertos niveles ya la parte de la cabeza es como que pasa, no pasa. Teniendo en cuenta que la capacidad intelectual está, yo veo mucho cuán jugadores de equipo son y cuán genuinos son. Porque yo creo mucho en que el que no es, el que no actúa como es, es muy difícil, ¿viste? Entonces creo mucho en las personas que son los más genuinos y transparentes. ¿Sofi? Comparto con todos, porque la verdad que tenga pasión, que sea gente que en definitiva tenga inteligencia emocional, es todo lo que hace para formar un gran equipo. También a mí me gusta encontrar gente que me diga que no, gente que me cuestione. Que te desafíe. Me gusta que me desafíen constantemente, que yo pueda reflexionar a ver si estoy tomando la decisión correcta o tal vez tengo otra forma de pensar, porque al final somos todos eternos aprendices. Sí, totalmente. Y tener a alguien que te cuestione te suma muchísimo.